Hola. ¿Cuál es el tema de esa confusión entre 27 y 28 y qué nos marca el calendario? El calendario efectivamente, como lo mencionaba Saúl, está estipulado el día de hoy, el 27. Mañana 28, ahora sí van a estar las firmas que ahora consuman la independencia del país, pero efectivamente el día de hoy es cuando celebramos 200 años del surgimiento de México como nación, ya como país entrando con las normativas mundiales, con la generación de países, naciones, más adelante con el proceder del tiempo de los años van a venir los reconocimientos del Reino Unido, de Estados Unidos, de los países latinoamericanos y demás, pero el día de hoy es una fecha sumamente importante, de hecho por ahí el Banco de México va a sacar el billente de 20 pesos conmemorativo o haciendo alusión a los 200 años de nuestra independencia, no es una fecha cualquiera, ahora sí que deberíamos de festejarla o de perdido deberíamos de tenerlo en consideración, porque a partir de aquí surge nuestro país como México. ¿Es más importante que el propio 16? Van de la mano porque el 16 es el comienzo, es el comienzo de nuestro proceso, pero al final la independencia, la consumación como tal, de hecho este mismo año, el 24 de febrero, se cumplieron también 200 años de gestar, digamos que los colores de nuestra bandera, justamente Agustín de Iturbide con los otros héroes independentistas como Vicente Guerrero, cuando se juntan para hacer el plan de Iguala, que es el plan que nos va a dar nuestra independencia, van a decir, ¿saben qué? Vamos a tener tres garantías. La primera, en un momento pues veníamos de una tradición católica, dijeron, va a ser el color blanco distintivo el que nos va a representar a nuestra religión católica, el color rojo vamos a ponerlo como la unión de nuestras castas, peninsulares, indígenas, negros, todos, absolutamente todas las castas. Y por último, el color verde que nos iba a dar la independencia, entonces este mismo año se cumplen 200 años de tener nuestros colores de la bandera, de tener nuestra independencia como país, como nación, y por supuesto el arranque, el arranque de México con todas las tradiciones y el folclor que va a venir todo el siglo XIX, siglo XX, hasta ahorita siglo XXI. Entonces es sumamente importante esta fecha. Y como bien lo señalas, a partir de hoy empieza a circular un nuevo billete de 20 pesos ya con las imágenes de la consumación de la independencia. Así es, ya con, de hecho viene por ahí, si más no me acuerdo, en la iconografía, la bandera del ejército trigarante, viene establecido ahora sí que, pues la conmemoración como tal. Y sobre todo también deberíamos de darle por ahí visibilidad a un par de héroes muy importantes, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que por ahí pues se ha... Se les ha minimizado en la historia, ¿no? En la historia oficial de nuestro país. Exactamente, porque bueno, Agustín de Iturbide, a final de cuentas, va a ser ese héroe incómodo, ese héroe que para la historia oficial no lo quieren visibilizar, pero pues a final de cuentas, queramos o no, es el que va a consumar la independencia, es el que se va a poner de acuerdo con Vicente Guerrero. Justamente en el mes de noviembre, el virrey Apodaca le va a dar a la potestad a Agustín de Iturbide de que comande los ejércitos del sur para hacerle frente a un Vicente Guerrero, que era la facción o la parte de la independencia de la guerra de guerrillas, que está dando por ahí mucha lata. Y le va a escribir una carta, le va a escribir una carta el 10 de enero, Agustín de Iturbide a Vicente Guerrero de 1821, diciéndole que se rinda, ¿no? Que se rinda porque la independencia ya está dando, abriéndose paso, porque Agustín de Iturbide tenía muy presente la idea de independencia, no compartía los intereses de independencia con otros de nuestros héroes, como Morelos, como Hidalgo, que incluso don Miguel Hidalgo se entrevistó con Agustín de Iturbide, se conocieron, Hidalgo lo invitó a que formara parte de su proceso de independencia. A Iturbide no le pareció la manera en la cual estaba haciendo Hidalgo el proceder, porque por ahí dentro del movimiento de independencia, las personas que encomendaba Hidalgo, pues destruyeron un ejido de una hacienda, vaya, del papá de Agustín de Iturbide, entonces eso por completo le hizo que no se ganara la simpatía de Hidalgo, ¿no? O sea, le cayó mal, digamos que en pocas palabras. Y de ahí en fuera todos nuestros héroes de la independencia, Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, nunca pudieron con Agustín de Iturbide, de hecho nadie va a poder con él, él quería consumar esa independencia y la va a fraguar justamente en 1821. Le va a responder Vicente Guerrero el 20 de enero de ese mismo año, le va a decir, mira, no acepto la rendición, pero si quieres, me junto contigo, si quieres, yo también quiero la independencia, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces le responde el 4 de febrero, lo invita, le dice, ¿sabes qué? Pues vamos a platicarlo, porque por ahí Agustín de Iturbide se empieza a entrevistar con muchas de las personas de la aún nueva España, que eran importantes en el proceso de independencia de la gubernatura para convencerlos. Entonces le escribe la carta el 4 de febrero de 1821, y es hasta el 10 de febrero cuando se da el llamado abrazo de Acatempán, que es cuando se encuentra Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, concuerdan, se van a juntar los ejércitos, van a hacer ahora sí que el ejército trigarante, las tres garantías, va a surgir esta noción de nuestra bandera tricolor, y posteriormente, ahora sí que todo fue un camino, los meses posteriores de convencer a personas, poquitos conatos de defensa por parte de las tropas españolas, que realmente pues fue una pasada completa la del ejército trigarante, hasta su entrada triunfal a la Ciudad de México, que vamos a celebrar un día como hoy, que convenientemente, por cierto, por ahí coincide con el cumpleaños de Agustín de Iturbide. Iturbide cumpleaños un 27 de septiembre, entonces él convenientemente quiso que este hecho simbólico... Se concretara este día. Ajá, ese día justamente con su fecha de cumpleaños. Entonces, este día es un día muy significativo, es un día simbólico para el surgimiento de México. Entonces, de ahí la confusión entre el 27 y el 28, pero oficialmente es el 27, y estas instituciones que no cumplieron con usar la bandera, le fallaron a esa regla. Exactamente, sí, por completo, y por ahí a lo mejor invitar a que lo hagan pronto, porque en primera instancia no es un hecho aislado. En segunda, además, hablarle al auditorio que la bandera de México es reconocida desde el año 2008 como la bandera más bonita del mundo. Entonces, no es cualquier bandera la que no izaron, sino la más hermosa del mundo. Y una bandera que por ahí va a servir para unificarnos, para darnos identidad y un sentido ahora sí de pertenencia por parte de todas y todos en el país. Entonces, pues invitarles, invitarles a que la... Y como tú dices, que celebremos a la par los dos días, tanto el 16 como el 27, pero pues ahí también ha sido una falla muy grave desde los libros de texto, que no le dieron su debida importancia, que ahora ya se lo están dando a las autoridades federales. Exactamente, ya actualmente le están dando esa importancia debida a nuestro proceso de independencia. Desgraciadamente, con la historia oficial, intentaron borrar este hecho o minimizarlo por una enemistad, porque justamente cuando se termina la independencia de México, pues tenemos que entender que las cosas no surgen de la nada. Venía siendo la nueva España regida por las monarquías. Cuando termina la independencia, querían hacerlo de una manera igual. Por ahí la Constitución de Cádiz, que es la primera constitución de corte liberal en Europa, que surge en España, va a ayudar en demasía a nuestra independencia. Dentro de la Constitución de Cádiz, se quita o se busca eliminar la monarquía absoluta, el absolutismo, o sea, no es otra cosa más que el poder absoluto en una sola persona, y busca instaurar una monarquía parlamentaria, en donde exista división de poderes, donde haya una cámara, entonces en donde el monarca no tome todas las decisiones, sino que las decisiones sean consensuadas. Eso va a servir como inspiración, incluso también a nuestra propia Constitución, que de hecho, bueno, la Constitución de México, la de 1824, nuestra primera Constitución, es una copia, por decirlo de una manera burda, de la Constitución de los Estados Unidos de América, pero tiene mucha influencia también de esa Constitución de Cádiz, entonces bajo esa idea de una monarquía parlamentaria, es como surge el concepto de país. Agustín de Iturbide quería que el Imperio Mexicano, un día como el día de mañana, de hace 200 años, que se va a firmar esa independencia, que surge como imperio, tuviera una monarquía parlamentaria, que no estuviéramos desligados de la corona española, de hecho querían que algún infante de la dinastía de los Borbones españoles y Fernando VII no quería ser el rey, pues que gobernara, y a lo mejor la gente puede escuchar y dice, ay, quería que los españoles nos gobernaran, pero buscaba exactamente lo mismo nuestro padre de la patria, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo buscaba algo similar a lo que estaba buscando Agustín de Iturbide, nuestro otro padre de la patria, otro personajazo que ayuda a la consumación. Que sí lo debemos de ver. Ajá, lo debemos de ver. Fíjate que en cuanto a ver, hay un hecho muy interesante hablando de Hidalgo y de Agustín de Iturbide, aparte de que se conocieron, y es con los héroes de la independencia, por ejemplo, George Washington, fue un héroe, el héroe de la independencia de los Estados Unidos de América, él comienza, él pelea, él gana y se convierte en presidente de Estados Unidos. Lo mismo va a pasar con Simón Bolívar, el padre de la patria de muchos países, como Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y demás, que va a inspirar o va a comandar los procesos de independencia y que incluso, bueno, él va a sobrevivir, se va a convertir en presidentes como presidente de Perú y demás. Aquí Hidalgo, cuando la comienza, pues no la va a culminar. A diferencia de estos héroes que vivieron para... La empezaron y vieron su culminación. Y la ganaron, efectivamente Hidalgo no. Quién sí va a ser ese Iturbide, que, como repito, no lo han tachado por ahí de la historia, desgraciadamente, por esas ideas que tenía un tanto contrarias a los ritmos y los procesos que yo en lo personal aplaudo, que son estas políticas liberales. Entonces, como él tenía esta simpatía, las ideas un tanto conservadoras que van a venir en el siglo XIX con esta facción conservadora, pues por ahí lo eliminaron. Pero no deja de ser un héroe, no deja de ser el héroe, ahora sí que de ese proceso de independencia, de la culminación, junto con Vicente Guerrero, con Guadalupe Victoria y otros personajes. Excelente. 27 de septiembre, a partir de ahí, de 1821, a partir de ahí ya es cuando tomamos identidad como país. Exactamente. Y no es como que todas las personas en la hora México, como tal, supieran de la existencia de México como país. Eso va a venir más adelante. va a ir avanzando. Ajá, va a ir avanzando. De hecho, todavía aquí en Saltillo, cuando fue la guerra contra los Estados Unidos de América, combandado por Zachary Taylor y Antonio López de Santana. En la batalla de la Angostura. En la batalla de la Angostura, efectivamente, que de hecho Antonio López de Santana también es otro personaje que va a combatir en la independencia, que estuvo con Agustín de Iturbida y peleando en la independencia. Muy extraño también por ahí, porque él estaba en contra de ese proceso de independencia por parte de los insurgentes. Pero bueno, bueno, este Antonio López de Santana, que comanda el ejército mexicano, que llegan aquí a las afueras de Saltillo y en la Angostura. Por ahí hay algunas cartas, según el doctor Carlos Recio, que, pues, atestiguan, hay varios soldados militares, en donde ellos cuestionan, ¿no?, el proceso de identidad, el hecho de que las personas que vivían en México, muchas de ellas no sabían que ya vivían en un país llamado México, por ahí todavía tenían ideas aisladas, y pensando de que, pues, seguían viviendo o supeditados a la corona española, dentro de las conversaciones que se dan de estas personas que iban levantando para que fueran y se convirtieran en héroes a combatir a Estados Unidos, pues, ellos decían, oye, y a ti, Tebor, ¿qué te subieron? ¿no?, pues, me dijeron que iba a pelear por un México, ¿no?, por un natal México, no tengo el placer, no sé quién sea esa señora, pensaban incluso que era una señora, entonces, va a ser un proceso que va a venir más adelante, y, bueno, posteriormente nuestros presidentes del siglo XIX, se van a encargar de homogeneizar esta cultura, pero es a partir de esta fecha, como bien dice Chuchuy, a partir de hoy, en adelante, cuando surge México, ya como nación, como un país independiente. Muy bien, Diego, muchísimas gracias, interesante, sin duda alguna, tu colaboración con nosotros esta mañana. Vámonos a un corte y regresamos, tenemos mucha más información para usted.